hola he conectado como el audio vale porque hoy se me ha metido en la cabeza que quiero grabar aquí en la terraza porque hay pues como buena luz good feelings you know así que si vamos a grabar aquí hoy espero que el audio se escuche bien así porque hay muchos pajaritos cantando por ahí algún que otro vecino hablando entonces pues no quiero que se escuche tanto ruido de fondo let's go en qué consiste el vídeo de hoy vale y no sabéis la ilusión que me hace grabarlo por fin porque nunca había organizado todo mi espacio digital rollo en serio lo había hecho como un poquito no había hecho pequeñas cosas pero nunca lo había organizado del todo cuando terminé el primer 4 y decidí que ya era hora de hacerlo al final tanto por la universidad como por youtube y redes sociales pues me paso bastantes horas delante de pantallas necesito que mi espacio digital esté a mi gusto y sobre todo que esté limpio con las cosas necesarias y que de alguna manera me transmita paz o que no me agobie de más no sé si os pasa pero estar delante de las pantallas a mí me satura mucho y si no tengo todo mi espacio digital como bien organizado todavía como que me satura más así que nada tengo aquí un guión hecho con los pasos que he seguido cada día y nada os os voy a explicar vale os voy a ir dejando aquí una lista con los pasos que yo he seguido por si os sirve de ayuda que yo creo que sí y también para mí yo del futuro porque seguro que el algorithm dentro de unos meses o incluso de unas semanas desordena su espacio digital para reorganizarlo en un futuro así que sí vamos a ello vale yo decidí organizar por primera vez mi espacio digital en cuatro días lo primero porque no he tenido vacaciones nada en plan hemos empezado al cuatro y directamente entonces tenía clases y tal entonces una tarde no no me va a dar tiempo y lo segundo porque el fin de semana pues también quería salir de casa quedar con gente y tal así que para no saturarme mucho y para ser productiva a la vez que tampoco me llevará 300 semanas hacerlo pues decidí limitarme el tiempo a cuatro días y la verdad es que disfruté un montón del proceso o sea sí sí muy contenta de la verdad de haberlo hecho por fin estoy muy orgullosa el día uno lo he titulado vaciar el almacenamiento del móvil no sé si seréis como yo pero yo soy una persona que siempre tiene al límite el almacenamiento plan está ocupado casi al 100% siempre vale bueno yo tengo 256 gigas vale pues tenía en uso 253 con pico muy heavy la verdad muy al límite el logo al final el móvil te va más lento se te bloquea de repente se te apaga pues es que chica normal es que lo tienes a tope y sabes no no puede más el pobre decidí quitarme esta parte el primer día porque sinceramente es lo que más pereza da o por lo menos a mí y dije es que si no lo hago y no lo voy a hacer ningún día para ganar espacio en el móvil seguí cuatro pasos el primero consiste en borrar todas aquellas aplicaciones que no utilices y que tengas ahí de más en el móvil porque todos sabemos que todos tenemos aplicaciones de esas así que decidí borrarlas porque ahora tienes ahí por si acaso la típica aplicación de por si acaso y eso por si acaso llega una vez al año y no me merece la pena tenerla así que nada me he desinstalado todas aquellas que pues que me he ido descargando a lo largo de mi vida y que no haya utilizar nunca merece muchísimo más la pena descargártela cuando la vas a utilizar con eso gané un poco de espacio pero es verdad que este es un paso que hago bastante a menudo más que todo por supervivencia si tampoco gané mucho espacio la verdad pero seguro que que alguna de vosotras sí que gana con eso segundo paso es el que más pereza da lo siento es limpiar la galería me encanta la fotografía rollo me encanta sacar fotos a las cosas el cielo hoy está precioso pues se sacó una foto bueno una no le sacó cinco entonces me quedo con las cinco no las borro digo va ya la borraré ese momento nunca llega y ahora me he encontrado con 33 mil y pico fotos en mi móvil y es que es que eran casi todas iguales lo típico que te sacas fotos con amigas te sacas 50 tengo que aprender a sacar una o dos fotos y a quedarme con una o dos fotos pero se me hace muy difícil poco a poco vale propósito uno de los propósitos para 2023 chicas evidentemente yo no puedo limpiar mi galería en un solo día porque yo creo que no me daría ni con las 24 horas que tiene un día es que revisar 33 mil y pico fotos en un día es muchísimo trabajo y a mí es que de estar tanto tiempo delante de la pantalla me cansa muchísimo la vista me satura muchísimo no sé no no me gusta así que he decidido ir haciéndolo poco a poco vale la mayoría así que lo hice como el primer día pero ya cuando me cansé lo dejé y dije vale pues a lo largo de esta semana y de la siguiente poco a poco utilizo los ratos en los que estoy en el transporte público para ir eliminando fotos sinceramente sigo en ello pero bueno ya he ganado bastante espacio o sea estoy muy contenta qué sistema he seguido para hacer esto es un sistema que no me gusta como deja el móvil pero es que es muy útil o sea es que es muy útil lo que he hecho ha sido dar me gusta dar corazoncito a aquellas fotos con las que me quería quedar esto se lo había visto a otros youtubers antes y nunca me había terminado de gustar la verdad bueno no lo utilizaban con el mismo fin que yo vale pero es que estuve pensando y dije realmente para mirar 33 mil pico fotos me es muy útil pues estoy en transporte público esa media hora que estoy en transporte estoy con el móvil cinco minutos antes de llegar al sitio ya como que empiezo a seleccionar todas aquellas que no tienen corazón y las elimino y sólo me quedo con las que tienen corazón porque es algo que no me gusta porque a mí me gusta mucho tener como fotos en favoritos rollo de estas cinco fotos mis favoritas y está pum le doy a corazoncito al corazoncito y esto como que no me permite hacerlo pero me ha venido genial para deshacerme de todas aquellas fotos que no necesitaba también otra cosa que he hecho yo hay vídeos que grabo con el móvil por ejemplo en grecia grave blogs que al final me ocupaban muchísimo espacio en el móvil y es que los tenía en el iphone porque todavía pues no los he editado lo haré dentro de unas semanas y decidí pasar todos los vídeos al disco duro y ahí así ya los tengo ahí guardados y cuando los necesite para editarlos pues me los descargo del disco duro y ya está pero no los tengo en el móvil ocupando 50 gigas incluso ya no sólo para blogs o para cosas así de youtube vale es que también sirve para el resto de vídeos en plan tengo vídeos de fiesta con mis amigas y no los quiero perder pero ya sé que no los voy a utilizar en este móvil pues los paso al disco duro y los tengo ahí para toda la vida pero no me están ocupando espacio entonces me parece una técnica bastante eficaz la verdad mi tercer paso ha sido revisar todas aquellas notas de escribir que tengo en el móvil en plan la aplicación de notas pues esa porque yo he apuntó mil cosas en notas en plan en clase me dicen algo pum lo apunto y después tengo todo hecho un desastre en su día hice carpetas así que básicamente he vuelto a clasificar como todas las notas que tenía las he clasificado en cada carpeta he hecho alguna nueva he borrado alguna otra y también he ido pues eliminando aquellas notas que ya no me hacían falta y esto es algo que quiero ir haciendo más a menudo porque si es que igual una vez al mes o incluso una vez a la semana lo debería hacer porque apunto muchas cosas en notas es que es algo como muy rápido para que no se te olviden las cosas sabes y el cuarto y último paso que he seguido en este primer día ha sido revisar las notas de voz yo sorprendentemente tengo muchas notas de voz no sé por qué porque realmente luego no las utilizo pero yo grabo un montón de notas de voz vale en plan se me ocurre yo que sea una idea para un vídeo pum nota de voz voy por la calle ahí hablando conmigo misma y contando el amillo de la semana que viene el vídeo que se me había ocurrido sabes y después nunca lo escucho y se me olvida también el cuatro y pasado utilicé las notas de voz para rollo contar un tema y para luego escucharlo entonces tenía algunos ahí grabados pero los dejé de hacer porque los grababa pero no los escuchaba y ya hemos ganado al espacio en el móvil así que podemos pasar al día 2 que os prometo que a partir de ahora ya es todo mucho más entretenido en este día 2 me he centrado en reorganizar todo mi móvil y estoy sí que lo he hecho de vez en cuando entonces no tenía tanto trabajo por delante como el primer día o como los siguientes dos días los pasos que sigo para reorganizar mi móvil es que esto es algo que me encanta y siempre sigo los mismos pasos me gusta muchísimo que mi móvil esté como acorde a mis valores o más más que valores como a mis gustos en plan si me gustan los colores chill y lo que me da tranquilidad o calma son los colores chill pues dejar mi móvil con tonos chill ya me entendéis chill 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 primer paso cambiar fondos de pantalla a mí esto es una cosa que me encanta porque soy una loca de los fondos de pantalla me voy a poner aquí porque creo que grabé captura de pantalla en plan grabación de pantalla y empecé con la cámara así que os pongo por aquí y sí vamos estuve un montón de tiempo para elegir fondo de pantalla estoy buscando fotos en pinterest por si me gustaban más pero realmente me acabé dando cuenta de que lo que más me gusta como del móvil de cada persona es que esté personalizado así que decidí poner pues una foto de mi galería con colores así más neutros o no sé que me transmitan algo al final decidí poner una foto de mi en mi lugar favorito que es Javeo mi lugar de vacaciones desde que tengo uso de razón y es que es mi momento favorito del año así que ver eso cada día la verdad que me motiva un montón y me da fuerzas para lo que se viene en esas 24 horas vale segundo paso organizar las pantallas del móvil hay varias opciones aunque yo siempre he seguido bueno una vez seguí la otra pero no me gustó así que todas las veces que reorganizo el móvil excepto una lo he hecho de esta manera vale hay dos opciones una tener una sola pantalla con diferentes carpetas y en cada carpeta pues una sección y otra opción es tener una pantalla por carpeta yo lo tengo de esta manera tengo varias pantallas y en cada pantalla tengo lo que se correspondería con una carpeta pero sin tenerlo en carpeta vale para reorganizar el móvil yo me centro en diferentes puntos así que os voy a contar vale me gustan muchísimo los widgets tenía algunos que ya no me apetecía mantener en mi móvil no me apetecía seguir viéndolos todos los días así que los quité y también añadí algunos nuevos tengo widgets que directamente puedes añadir desde el móvil como el tiempo el calendario y tal y después de otros que he añadido yo con la aplicación de widgetsmith que esto es lo que expliqué en su día y pues ahí añado fotos tanto de pinterest como en mi galería y les pongo porque me gusta mucho estéticamente como quedan lo que he hecho este día también ha sido eliminar aplicaciones pero sin borrarlas en plan como quitarlas de las pantallas que yo no las pueda ver pero que sigan instaladas porque estéticamente no me gusta como quedan o simplemente porque son aplicaciones en las que no me gusta demasiado entrar y al final no tenerlos ahí a la vista como que me ayuda bastante a no entrar en ellas ejemplos tiktok e instagram tiktok la tengo desde hace meses fuera de la pantalla porque es que es una aplicación que no me engancha para nada porque no tiene mi algoritmo pillador y el contenido que me enseña no me gusta entonces al final pues no me quedo a ver el resto de tiktoks y realmente es algo que agradezco porque así pues no estoy enganchada a tiktok y después esta vez también he decidido quitarme instagram de las pantallas porque es una aplicación en la que entro como sin querer o sea literal en un móvil no tengo nada más que hacer o que mirar o me aburro o estoy sola en la calle y digo que hago entro en instagram y paso historias y no me gusta esta sensación así que para ser más consciente del uso que le doy pues la quito de la pantalla y así ya tengo que como que buscar la aplicación y hay veces que te da más pericia o mientras estás buscando como que te da tiempo a pensar realmente quiero entrar no pues te sales si pues te quedas a mí me está ayudando mucho la verdad otra cosa que me gusta mucho hacer es quitar las notificaciones de algunas aplicaciones desde ajustes las de las redes sociales las tengo todas quitadas menos de youtube en youtube estudio porque me gusta mucho ver vuestros comentarios así que cada vez que me comentéis algo así que me llega una notificación pero tanto de instagram como de tiktok de pinterest nos de todas las aplicaciones en plan de redes sociales las tengo quitadas porque me agobia mucho las de whatsapp sí que las tengo puestas y también quito los globitos porque tener ahí un numerito arriba no me gusta nada la sensación de hecho en ajustes tengo ahí un globito siempre y no sé cómo quitarlo bueno si vale instalándome lo que me lo que me pide que instale pero como no lo hago pues ahí sigo teniendo y por último ya lo que hago es organizar pantallas así que os voy a explicar cómo las tengo yo siempre lo he tenido así pero bueno esta vez creo que lo he dejado más bonito o visualmente como más atractivo y que más útil realmente si estoy muy contenta con cómo ha quedado esta vez a mi primera pantalla yo le llamo pantalla mix o pantalla general básicamente tengo como lo útil lo que realmente se necesita tener en un móvil que estéticamente queda sin más pero es que lo usas día sí día también así que hay que tenerlo ahí lo primero que tengo abajo las aplicaciones que más utilizo que básicamente son spotty llamadas y whatsapp sí porque llamo mucho a mi madre pongo mucha música y pues para contestar a mis amigas amigos y familiares por whatsapp pues al final se me hace muy fácil entrar desde ahí y me da como menos pereza hacerlo que hay veces que utilizar whatsapp da mucha pereza más que utilizar redes sociales paradójicamente sí vale después tengo dos widgets que estos son los que te puedes poner directamente desde el móvil por lo menos en el iphone y tengo el widget del calendario y el del tiempo porque si me despierto mire el tiempo mientras me estoy duchando pues puedo pensar que me voy a poner y es que no tienes ni que entrar en aplicaciones que es una maravilla tener el widget del tiempo ahí la mejor decisión que tomé en su día y no la he modificado porque es que es lo mejor y también el del calendario me sirve mucho para saber más o menos pues en qué día estamos en qué semana del mes estamos en cuanto queda de mes cuando llevamos para centrarme un poco en la vida básicamente y después de aplicaciones tengo el reloj la alarma vaya porque me la pongo todos los días después la cámara ya os he dicho que soy una fanática de sacar fotos en ajustes porque siempre hay algo que enviar en ajustes y google maps porque lo utilizo muchísimo la verdad decidme por favor que google maps es mil veces mejor que maps a mí me encanta apple y en general me gusta mucho más todo lo de apple excepto google que me gusta evidentemente mucho más que safari y google maps que me gusta muchísimo más que maps es que me parece muchísimo más útil y mucho más fácil de usar es que no sé a pero tienes que mejorar ahí la verdad a mi segunda pantalla yo le llamo inspo y básicamente tengo ahí todas aquellas aplicaciones que me transmiten algo y me inspiran de alguna manera si me apetece pues eso inspirarme acudir a esta pantalla y tengo las aplicaciones que más me gustan que son goodreads y pinterest el pinterest es que es una fuente de inspiración total y a mí goodreads me animo muchísimo a leer como que mil ganas de leer y esto que siempre tengo ganas de leer pero todavía más encima es súper útil porque puedes apuntar por qué página más yo literal lo utilizo como marca páginas en muchos libros y es una maravilla y ver lo que leen tus amigos de goodreads es que es genial podéis ser mis amigos en goodreads yo os acepto y así podemos vernos vale en plan podemos como a leernos podemos ver lo que estamos leyendo todos que más tengo la aplicación de fotos también es algo que me inspira mucho como ver mi galería a mí me gusta mucho también tengo la aplicación de notas porque muchas veces lo que sigo si estoy inspirada se me ocurre alguna idea que no sea tan larga como para tomar una nota de voz pues la punto en las notas de escribir después tengo un widget de pinterest yo tengo la opción de que cada hora cambia la foto tengo seleccionada mi carpeta de arte pinturas dibujos pinceles y me gusta muchísimo porque siempre tiene todo mucho color y a mí las colorines y las pinturas me encantan y por último tengo la aplicación de habit que me la descargué hace nada justo cuando reorganice el móvil y me parece lo más porque así sé qué hábitos hago cada día y cuáles no es que es lo más sencillo del mundo es que súper visual sé a lo largo de la semana cuántas veces he hecho yoga o he hecho deporte plano anaeróbico te puedes marcar los objetivos que tú quieras creo que hay un máximo de seis y si quieres aprender más ya tienes que pagar yo los que he escrito son pues algunos de mis propósitos para este año 2023 hacer journaling y leer yoga hacer ejercicio en plan deporte pues tanto anaeróbico como aeróbicos tengo puesto en aeróbico pero bueno yo me entiendo con eso y también comer vegetariano bueno realmente no quiero hablar de este tema ahora no tengo como objetivo este año ser vegetariana creo que no os lo he contado nunca pero durante año y medio lo fui bueno no vegetariana del todo porque comía pescado nunca he dejado de comer pescado pero sí que había así que igual me pasaba un mes sin comer pescado fui vegetariana viviendo fuera vale entonces pues esto se me hacía mucho más fácil no tengo batería desde que fui vegetariana he reducido muchísimo mi consumo de carne pero quería como tenerlo más visual como realmente ver cuando cuando no como carne y así contarlo quiero ser como más consciente de mi consumo y ver si realmente desde que deje de ser vegetariana si conseguí reducir mi consumo de carne a veces o no y no sé si tengo algún hábito más puesto pero me flipa esta aplicación de verdad de mis aplicaciones favoritas ahora mismo tercera pantalla universidad tengo aquí todo lo relacionado con la uni gaur es una aplicación de nuestra uni que nos sirve pues para ver todas nuestras notas todas nuestras asignaturas y mil cosas más pero yo utilizo para esas dos después tengo la de docs porque a veces pues tengo que editar alguna cosilla en plan el calendario de organización de la comi o algún alguna comisión y se me hace muy fácil entrar desde ahí después evidentemente drive y expenses en sí no iba a ir aquí pero visualmente quedaba bien y tampoco me parecía mal que fuera allí es una aplicación que sirve para ver lo que gastas como tú puedes apuntar tanto tus ingresos como tus gastos uno de mis propósitos de 2023 es ser como más consciente con esto y creo que es una manera muy fácil de conseguirlo y la cuarta y última pantalla es la de trabajo youtube redes sociales y ahí tengo pues todo lo que utilizo para manejar todo esto básicamente es youtube estudio pues para contestar los comentarios desde allí para ver cómo hago un vídeo tal después youtube para tanto consumir como crear gmail pues para contestar a todos los correos inshot para editar los stories cuando subo un vídeo a stories lo suele editar con inshot porque los cortes hacen muy fácil y no pierde calidad que antes se hacía con iMovie pero es que me di cuenta de que perdía mucha calidad y con esta aplicación no y por último notas porque creo que es un widget de esta pantalla si no recuerdo mal y sí porque siempre hay así cositas que apuntar también de colaboraciones o textos yo que sé cositas en el día tres me centré en ordenar el ordenador el mac la cámara y en hacer el mood board que ha sido de mis partes favoritas de estos cuatro días vale mac que hemos dicho que hacemos lo primero el móvil cambiar los fondos de pantalla verdad pues en el mac no iba a ser menos cambia los fondos de pantalla y para eso decidí hacer un mood board mi mood board de 2023 tenía mil ganas de hacerlo y ahora mismo es mi cosa favorita o sea me encanta ver esa pantalla como se hace un mood board bueno yo me he inventado los pasos la verdad es que me gustó bastante el sistema que seguí porque me permitió que no se me olvidara plasmar ningún objetivo entonces lo primero que hice fue ir a notas como no y escribir todos aquellos objetivos que quería plasmar en el mood board entonces hice una lista enorme y pasados ir a pinterest fui a pinterest y me basé en el orden que tenía escrito en notas por ejemplo es mi primer objetivo es leer pues buscaba libros tanto mis guardados como en pinterest en general me descargué la imagen que más me gustaba la guardé y ya la tenía en una carpeta ahí puesta bien no me perdí ningún objetivo y cada vez que me descargaba una imagen tachaba su objetivo correspondiente y así pude ver que tenía todas las fotos y que estaba lista para empezar a montar el mood board que es el paso 3 y yo lo he hecho con canva me parece una aplicación súper fácil de utilizar muy intuitiva así que si quieres hacer un mood board está muy bien lo personalices a tu gusto yo puse un fondo blanco y empecé a montar las imágenes por encima tened en cuenta que tenéis que buscar una imagen que tenga las medidas de vuestro escritorio para que no se os descuadre y ya está y el cuarto y último paso fue ponerlo en el escritorio de fondo 2 escritorio ya nos centramos en el mac en sí y en el fondo vale o sea en el escritorio yo lo tenía hecho un desastre tremendo desastre y tremendo agobio de escritorio ya tenía mil carpetas y mil documentos por ahí sueltos porque a lo largo del 4 pues es igual me descargaba algo y lo ponía ahí y no me gustaba nada la sensación así que decidí quitar literal todas las carpetas bueno realmente lo primero que hice fue reorganizar la barra de abajo que no sé cómo se llama pero bueno borré las aplicaciones que no quería tener a la vista y añadir las que sí y lo organizó un poco y lo puse mono y útil básicamente y lo que hice después fue eliminar todas las pantallas y documentos del escritorio como hace sólo una carpeta y dentro de esa carpeta hay varias carpetas también entonces tengo una para la un y otra para redes y no sé si hay alguno más y con eso ya pues me las apañe mucho mejor tengo todo mucho mejor organizado y como que realmente puedo ver el fondo de pantalla que es el mood board que evidentemente quiere ver los días y días también y la verdad es que me gusta mucho esta sensación de tranquilidad que me da el ver sólo una carpeta y tenerlo todo ahí bien organizadito y el tercero y último almacenamiento borré algunos documentos o vídeos que ya no necesitaba y también algunos vídeos fotos canciones que iba a utilizar pero no en ese momento los pasé al disco duro el disco duro es una maravilla de verdad fue un regalo de navidad y el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida o sea no sé si el más bonito pero el más útil desde luego es algo que te aprecia comprarte pero es que es una maravilla y por último la cámara este día decidí pasar todos aquellos vídeos que tenían la cámara grabados para youtube al disco duro también y los guardé en diferentes carpetas y así ya pues digo va este esta semana voy a subir el vídeo de organizar tu espacio digital conmigo pues ya voy a esa carpeta y un saco todos esos archivos que grabé en su día y así puedo unirlo con este de ahora no con este vídeo de ahora hablando cuarto y último día ipad es que me hizo gracia porque me hablasteis preguntándome que a ver cómo tenía organizado el ipad que a ver si se podía enseñar tal y yo en plan es que mejor que no lo veáis porque es que grabé vale grave como estaba el ipad al principio es que un desastre literal no toque nada no agarré ni una sola aplicación de lo que vino yo me compré el ipad y yo dejé el ipad tal y como estaba no cambie ni los fondos de pantalla ni quita aplicaciones ni nada de nada de nada vale pasos que he seguido para reorganizar el ipad uno cambiar fondo de pantalla vale esto me confundí lo hice el segundo pero vamos a dejar el primero porque en el móvil y en todos los sitios siempre lo hago el primero así que primer paso cambiar fondos de pantalla yo estuve mirando fotos de pinterest me gustan como fotos así que no tengan mucha cosa que sean bastante tranquilitas pero no me convencía del todo como que había dos que me gustaban una por el mensaje y otra por el fondo así que decidí descargarme la imagen que me gustaba por el fondo y escribir yo el mensaje de la otra imagen que me había gustado que es el mejor self proud y es algo que me viene muy bien porque al final para lo que más utiliza el ipad es para la universidad y hay veces que estás un poco menos motivada y leer un mensajito así pues viene bien el segundo paso como en el móvil eliminar todas aquellas apps que realmente no utilizo y quitar de la pantalla pero mantener dentro del ipad las aplicaciones que uso pero no quiero ver pues ya sea porque las utilizo menos porque estéticamente una vez más quedan mal y por último en organizar pantallas abajo tengo el calendario spotty y safari porque son las tres apps que utilizo prácticamente todos los días y después primera pantalla una vez más mix o general que tengo aquí unas fotos muy monas de pinterest que me parece que quedan muy bien y también tres widgets uno para el calendario otro para notas y otro para el tiempo que al final el ipad al tener más pulgadas que el iphone bueno digo ipad y iphone pero evidentemente me refiero a una tablet y a un móvil vale lo siento ha pasado me he quedado sin batería pero bueno literal quedan como tres minutos seguido así que vamos a terminar la hora vale sí bueno es el primera pantalla aplicaciones reloj ajustes recordatorios y app store vale segunda pantalla uni una vez más tengo tres widgets monos y que realmente me motivan como a estudiar pues es la intención vamos y después las aplicaciones que utilizo para la una unión que es una aplicación no creo que la puedan utilizar todos los estudiantes porque a nosotros como que la universidad nos proporciona una clave pero tiene muchísimos art class bueno de hecho todos los del sevier yo creo que están ahí de medicina y es que sirven un montón y después tengo el traductor webex para cuando tengo que hacer reuniones con profesores y tal y tercera y última pantalla una vez más que me ha más la de inspiración y trabajo aquí he hecho un mix porque lo que os he dicho que como el ipad como no lo utilizo preferentemente con fines de inspiración de redes sociales eso lo que menos importancia le doy y lo tengo así como un poco pues eso mixto los dos y listo aquí tengo una vez más tres widgets buenísimos y después aplicaciones Gmail, Youtube, Pinterest, InShot, Fotos, Imagine Edge que esta es una aplicación que sirve para conectar a la cámara y así puedo pasar los vídeos al ipad a través de internet porque chicas yo no sé por qué pero me dejó de funcionar el cable en plan antes pedía como conectar el cable al mac y se me pasaba directamente pero ya no me deja así que tenéis que buscarme otras días y por último Lightroom porque a veces para las miniaturas utilizo Lightroom para editarlas y sí eso es todo esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda y no sé que os haya motivado un poco seguramente haya sido un vídeo largo pero yo creo que merece la pena que sea un vídeo largo de verdad tenía mis ganas de hacerlo y estoy súper contenta ahora que por fin tengo todo mi espacio digital organizado y esto es una cosa que pensaba que nunca iba a hacer pero para lo que tenía muchas ganas así que finalmente decidí sacar diferentes ratitos en mis días para hacerlo evidentemente si vosotros preferís en vez de organizar vuestro espacio digital en cuatro días comprimirlo todo en uno o dos pues lo podéis hacer perfectamente y también si no queréis reorganizar todo vuestro espacio digital y solo uno de ellos pues igualmente seguir los pasos así que nada nos vemos muy prontito espero que hayan más vídeos de organización que yo creo que son mis favoritos y yo creo que los vuestros también un beso muy grande y hasta la próxima semana